Estamos analizando diferentes wallets y exchanges para generar dinero y hoy es el turno de la increíble plataforma de Binance. Vamos a ver las que para mí son las 7 mejores formas de hacer dinero en Binance, ya sean ingresos pasivos o ingresos activos. Vamos a ver desde rulos, arbitrajes, hasta opciones para multiplicar por 6 tu capital. De todo. Déjame en la caja de comentarios cuáles son para vos las mejores formas de ganar dinero en Binance. Empecemos. Número 7. Arbitrajes. Si querés ganar dinero haciendo el rulo con dólares, Binance es tu plataforma. El arbitraje existe desde tiempos inmemorables porque en sí se trata de aprovechar los desfasajes de precio entre diferentes monedas en diferentes mercados. Esta operatoria es muy famosa en Argentina y se la suele denominar rulo. En este caso, en particular, compramos dólares con pesos argentinos a la cotización más baja posible y luego vendemos esos dólares digitales al precio más alto posible, haciendo una diferencia a través de esta transacción. Binance tiene todo lo que vos necesitas para poder hacer este rulo o arbitraje. Cuenta con la parte del exchange para hacer los intercambios y también la parte de peer to peer o P2P para poder depositar, fondear, comprar y vender de manera directa entre usuarios. Es decir, tenés todo lo que necesitas para poder hacer este tipo de operatoria. Si bien lo más común es hacer arbitrajes con criptomonedas estables y con dinero fiat, los profesionales ya hacen arbitrajes con criptos variables, con fiat y con stablecoins. Es decir, varios cruces. Todo va a depender de tus conocimientos. Una excelente forma de hacer dinero rápido y por transacción dentro de Binance. Si bien Binance nos ofrece en promedio tasas bastante bajas para stablecoins, en torno al 1 y 2%, nos ofrecen tasas más jugosas para criptomonedas variables, especialmente las nuevas que están saliendo al mercado. Es decir, los nuevos lanzamientos o las más volátiles. El sistema de Simple Earn nos permite ganar dinero sin hacer nada, solamente por tener nuestras criptos en la plataforma. Por ejemplo, en criptomonedas variables como Kaba, Axie o Synthetix, tenemos rendimientos que van desde el 15 al 20% en sistemas flexibles o a plazo fijo. Solo para que te des una idea, en 5 años al 15% ya duplicas tu capital sin hacer absolutamente nada y sin tener en cuenta la variación del precio. Es una excelente forma de generar ingresos pasivos a través de Binance. Puesto número 5. Autoinversión. Si querés ganar un 100% con un plan de inversión automatizado, esta es tu opción. El sistema de autoinversión de Binance lo que hace es automatizar tus inversiones. Creas un plan de inversión y el sistema de Binance se encarga de automatizarlo absolutamente todo, para que vos no tengas que hacer absolutamente nada más. Combina el sistema de trading con su sistema de Simple Earn automatizando todo. Es decir, una vez que armás el plan, Binance se encarga de todo por el tiempo que vos hayas determinado el plan. Por ejemplo, si hoy haces un plan de inversión en torno a BNB, la criptomoneda principal de Binance, podés multiplicar por 6 tu capital en 5 años, ya que el ROI estimado hoy es del 624%. Realmente una opción increíble y fácil de usar. Puesto número 4. Farming. Si querés ganar dinero con un mínimo esfuerzo, esta es tu opción. El farming siempre ha sido una excelente forma de ganar dinero y Binance lo lleva a otro nivel facilitando el acceso a las diferentes alternativas con su sistema simplificado, pudiendo optar por sistemas de liquidez o swap, por ponerte algunos ejemplos. Estamos hablando de rentabilidad desde el 2, 3, 4, 5, 10 y hasta el 15% hoy, sin muchas complicaciones por farmeo. Los proveedores la verdad que ganan muy pero muy bien. Eso sí, solo recomendable para los que ya sepan sobre este tema. Número 3. Mining Pool. Si querés poner a trabajar tus criptos y ganar dinero sin perderlas, esta es tu alternativa. La minería cripto es una excelente forma de ganar dinero siempre y cuando el proveedor del sistema sea de confianza. En este caso, estamos de la mano de Binance, el exchange más importante del mundo, por lo que es un gran negocio. A tal punto que cada vez que sale alguna orden de minería se agota en minutos. Estamos hablando de ganar 5, 10 o 15 mil dólares sin hacer nada por 3 o 6 meses, por ponerte algún ejemplo de referencia. Una opción a la que hay que estar muy atentos. Puesto número 2. Inversión dual. Si querés ganar rentabilidades superiores al 50%, esta es tu opción. La inversión dual es realmente una opción profesional en donde podemos ganar dinero de manera exponencial invirtiendo a través de dos criptomonedas, es decir, combinando dos criptos en simultáneo. Esta opción es una inversión más de tipo activa y vemos rentabilidades del 20, 30, 50% e incluso más a cada rato disponibles. Por ejemplo, ahora BNB nos ofrece un 100% de APR que expira en dos días. Realmente una locura, es un 100% de APR. Una forma compleja, pero muy muy rentable de ganar dinero a través de la plataforma de Binance. Puesto número 1. Trading. ¿Sabías que podés vivir del trading con las criptomonedas? Es un activo en el que podés operar 24-7 por lo que no importa si trabajás o tenés una empresa porque podés operar en cualquier horario y ganar dinero en todas las direcciones y momentos del mercado. En Binance podés operar todas las criptomonedas más importantes y más interesantes del mercado sin límites, sin horario, sin problemas, solo creando una cuenta. Es una plataforma profesional, intuitiva y con respaldo que nos permite operar con la seguridad de cualquier broker importante de acciones, por ejemplo. Si te gustaría vivir del trading, las criptomonedas son una excelente alternativa, ya que te dan la libertad de operar cuando, donde y como quieras. Algo importante a tener en cuenta es que el trading es una forma de generación de ingresos activa. Es decir, tenemos que estar constantemente operando o visualizando la pantalla para determinar operaciones. Entonces tenemos que dedicarle tiempo. La ventaja que tienen las criptomonedas es justamente que están operativas 24-7 todo el día. Es decir, en cualquier momento, en cualquier horario las podemos operar. Entonces no dependemos del horario de mercado, como en el caso de las acciones. Que si estamos trabajando en un trabajo común y corriente y formal, puede que no podamos operarlas porque se nos superponen los horarios. Pero con las criptomonedas podemos generar ingresos después de nuestro horario laboral. No importa si son las 5, las 6, las 7 o las 8 de la tarde o de la noche, si es de madrugada. Si es de mañana a las 6, 7 de la mañana, 5 de la mañana, 4. No importa, las podemos operar. Están operativas 24-7. Así que son una excelente forma de generar ingresos activos y poder, lógicamente, vivir del trading. Y hasta acá el video del día. Espero que te hayan gustado estas 7 alternativas que nos ofrece Binance para generar ingresos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu alternativa favorita? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visítanos en www.emprendersimple.com Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.